hola amigos como están ya tenemos con nosotros la cajita de hasbro que por el título del vídeo ya saben lo que es la réplica del casco del mismísimo hombre hormiga o atman que sin lugar a dudas yo creo que es uno de mis superhéroes favoritos recordemos que hasbro sacó varias réplicas de cascos de diferentes superhéroes y creo que yo pondría este casco en segundo lugar después del casco de iron man porque es el que más me gusta y creo que el escudo del capitán américa estaría como en tercer lugar les estoy mostrando un poquito de lo que viene en la caja que son como las imágenes para que vean los elementos que debe traer la caja hasta donde tengo entendido no hay un casco de la avispa la verdad es que estaría genial que existiera alguno pero bueno vamos a empezar a abrir esta cajita porque ya estoy bastante emocionado y ya quiero probarme este casco si está un poquito complicado abrir la caja sobre todo porque viene bastante protegido pero una vez que tenemos abierta la caja y podemos ver el casco en sí la verdad es que luce increíble y el material que está hecho es bastante bueno vamos a sacar todos los elementos que realmente sólo es el casco viene un manual que ahorita se los voy a mostrar en este manual les explica un poquito de cómo montarlo pero la verdad es que está bastante fácil realmente es unir las antenas que ahorita la sacamos ponerle las pilas al casco y realmente es todo como les mencioné hace un momento viene bastante protegido cada uno de los elementos y la verdad es que se agradece porque así viene en buen estado el casco después de sacar todo voy a empezar a quitarle los plásticos a todos los elementos que vienen en la caja y después se los muestro ya montado vean esta chulada de casco ahorita sólo lo que tenemos que hacer es ponerle las pilas para poder usarlo pero la verdad es que luce increíble al ponerlo se ve bastante bien y la calidad y la comodidad que tiene la verdad es que es muy bueno espero que les haya gustado este unboxing dejen su like y no olviden suscribirse al canal para ver más vídeos y tutoriales alexo cuéntanos un chiste qué deporte práctica batman en sus ratos libres batminton y y y y y y y